Este 7 de agosto, la Alcaldía Municipal de San Salvador continuó con la entrega de insumos de primera necesidad para familias afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19. Ahorita terminamos de hacer una entrega de más de 400 canastas solidarias en las colonias San Juan Bosco 1 y 2. Venimos desde más temprano en cinco centros poblacionales de la zona sur del Distrito 6, en toda la zona de la Chacra, donde entregamos 850 bolsas solidarias. Algunas personas beneficiadas opinaron sobre la labor que la Comuna Capitalina está realizando durante la pandemia. Estamos dando el agradecimiento porque hemos visto en los tiempos anteriores que no se ha visto lo que ahora se está viendo y que Dios me lo bendiga a él y a todos los que andan con él. Estoy muy agradecido con el alcalde con esta labor que él hace de ayudarnos a nosotros, lo que más necesitamos. En las condiciones en que estamos, pues todo es bienvenido y muchas gracias. El edil capitalino Ernesto Mason pidió nuevamente a la Asamblea Legislativa más recursos para contrarrestar los daños causados por las lluvias y el nuevo coronavirus. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.